Una bolsa común será establecida para la compra de computadores con el Ministerio, igualando la inversión regional. Además, se destinarán 13.878 millones de pesos para el programa Escuelas Potencia 5G, beneficiando a 50 instituciones en 27 municipios y 6.000 millones de pesos para Centros Potencia en Inteligencia Artificial en Barranca Bermeja y en Florida Blanca. Bueno, hoy terminamos un día muy productivo y muy exitoso. Empezamos en San Gil, donde entregamos 536 computadores a igual número de familias. Después vinimos a reunirnos con los 87 alcaldes, donde nos reunimos con el gobernador. Llegamos a compromisos como un peso que ponga el gobierno nacional, lo pone el gobierno departamento, un peso de los alcaldes. Hablamos de las escuelas que vamos a conectar, de los dos centros que vamos a construir potencia en Florida Blanca y en Barranca Bermeja. Y de la misma manera, después lanzamos el programa Ciberpaz en Bucaramanga con más de 1.000 asistentes y ahora terminamos entregando 336 computadores en Lebrun. En el encuentro, el ministro de las TIC hizo compromisos de recursos para la compra de computadores, mejoramiento de la conectividad y construcción de centros de formación de inteligencia artificial. Gracias por ver el video.